Lo vamos a hacer el 21 de agosto, el lunes 21 que es feriado, el día del niño es el 20, lo festejamos en la ciudad de Roldán, en el barrio Villaflores, junto con gente de allá de Roldán, Diego Angelón y que es un ex compañero acá de la fundación, con el que vamos a hacer el evento allá. ¿Cómo va a ser la colecta de juguetes? ¿Se están pidiendo la colaboración de la ciudadanía en general? Sí, sí, estamos haciendo recolección no solamente de juguetes que pueden ser usados, pueden ser juguetes, bueno, si es nuevo mejor todavía, bueno, después gacetitas, jugo, chocolatada, leche, azúcar, turrones, todo lo que se le pueda dar a los chicos en una jornada, en una merienda grande que vamos a hacer durante todo el día, con pasazos, peloteros, música, juegos, bueno, en fin. Ahora se le dice a las villas, se le dice barrio para serlo inclusivo, como quien dice, pero no dejan de ser villas, son villas, barrio, este es un barrio. Así que ya lo hicimos una vez ahí, vinieron chicos de todos lados. A ver, puntualmente, te vuelvo a repetir, porque lo hacemos junto con un compañero, con un ex compañero de la fundación que él está trabajando allá en Roldán y nos pareció noble volverlo a hacer ahí y por necesidad en todos lados. Reciente yo te comentaba, nosotros asistimos a 15 comedores, así que vamos cambiando los barrios, lo hemos hecho en La Lagunita, lo hemos hecho en Zona Sur, lo hemos hecho en el 7 de septiembre, lo hemos hecho por todos lados, todos los años los hacemos. El teléfono puede ser el mío, 3416-844442. Si no, la fundación No Me Olvides Rosario, te aparece en el Instagram. Los miércoles, nosotros hacemos entregas hoy, estamos de 17 a 19 horas, y si no, en el local de ropa deportiva de calle San Luis, 1966, de lunes a viernes de 9 a 17, ya que por ahí un horario de corrido, laboral, donde les puede quedar cómodo a todo el mundo en el medio de Rosario.